creo que sí quedó grabado hoy no inventó que entrar ahí están locos aquí no puedo pasar porque está trabado no tengo que supone que te asusta y tienes una coca de diabetes es de mi abuelita no tengo tenía agüita de jama y mira la neta o sea es un videojuego y por eso estoy como que si me asusto pero porque son es obvio que tienes que asustar quiero grabar porque qué tal que me dan un mono feo en la cámara para lo que sé que tendrás que tendrás por tanto y manchados son a ver díganme o sea aparte de andrés que me dijo que creo que se me olvidó no no está mosqueado verdad ay no qué asco Y me tengo que ir por allí O sea, no hay otro camino, neta Ay, ¿ustedes creen que...? Ay, no A ver, me voy por acá ¿No hay camino qué? Hay cabezas, qué pedo O sea, y no hay otro camino O sea, si hay algo aquí, me voy a comer ¿Por qué están tan malos conmigo? ¿Por qué me ponen a jugar esto? Ay, otro mono Aparte de... Sí, o sea, ¿quién? Ah, aparte de tú, ¿quién ha acabado el Outlast? ¿O sea, si lo acabaste? Deja de dar en algo, bro Está grabado Creo que sí te grabó bien ¿Cuál chancho? Tiene que salir un chancho Ah, o sea Se queda grabado En mi cámara Pero luego se acaba la batería, ¿no? A ver... Ay, ¿qué es eso que está ahí en el suelo? Ay, no, esperense Ah, no, es un mono sin cabeza Está bien A ver, voy muy rápido Porque... No, mira, ni lo puedo ayudar ni nada Aquí está una puerta Ay, no ¿Qué es eso? ¿Quién eres, bro? Y si me ve, ¿qué pasa? Era una cinta No voy a mirar atrás Con la cámara del juego Es que no pienso mirar atrás Bueno, acá hay una... No sé ¿Cómo sigue? Obviamente tengo que seguir, ¿no? Si no, ¿cómo acaba el juego? ¿Cuánto tiempo tardaron ustedes en acabar el juego? ¿Cuánto tiempo? Hay un niño por la cuadrónica Me va a asustar No voy a poder dormir anoche Cuatro horas Bueno, está bien Me voy a aventar una seis Ok, no hay nada ahí Pues miren, la mancha de sangre Como que sería para acá Había una mancha de sangre Aquí estaba, ¿no? Aquí Y aquí se acaba O sea ¿Se murió aplastado por esto o qué? Pero a una vez no me dijeron O sea, aparte de Andrés ¿Quién más, este... Acaba del juego? Otra vez no hay música Ya no sé qué esperar Ya no sé si es algo chill Algo... Algo mal A ver No entiendo esta vida Les dije no sé si es algo chill Algo mal Porque no hay música Ya nada más brinqué Ya nada más brinqué Si tienen el clip Me lo pasan Sí, ya está Pero si lo grabaron O sea, porque Espero que se haya grabado bien Que igual según yo Se quedan aquí las transmisiones, ¿no? Ahí la buscamos Y hacemos un clip Quiero ver mi cara Es que nunca me he visto asustada Entonces siempre he tenido que pasar Escapa el manicomio Exceder el control de seguridad Para desbloquear las puertas Los objetivos se califican Con la meta de periodista ¿Cuál es ese botón? Todos y nada más eran Cuatro o cinco personas viéndome Ay, pedo Me voy Eso quería ver Ay, ya te vas No te vayas Al rato No se vayan Ay, porque están todos muertos ¿Y quién era ese pelón? ¿Y quién era el otro gordo? ¿Qué pedo? ¿Por qué no lo agarro? ¿Qué pedo? ¿No tiene nada o qué? Podrían estar vigilándome Trabajando dos semanas Entre los sistemas psiquiátricos Muy cómodo ¿Qué andas, Ander? Ya no Ya te la perdiste Renzo Se estaba muriendo del miedo Y yo también El que se desmaya Yo también Yo me quedo Entre dos semanas En las instalaciones De sistemas Psiquiátricos Ah, amor Que me despegaste De esta forma Me temo que se Quebran dos minutos De cuál es Conciencia Porque es joven Están ocurriendo Que es terrible No lo entiendo Sin capaz de creer La mitad de las cosas Que vi Los doctores Solo tienen una terapia Al sueño Que ven y llegaba Demasiado lejos Ah, no te preocupes Al rato ves Ahí mi reacción Estuvo bien No, es cierto No la veo Ay Pero, ¿ven qué? Yo no lo he jugado Así que no sé Qué va a pasar Así que Yo también Por eso quise jugarlo Doctor es Ok Atrás Billy Ahora es Billy Yo decía Yo soy otro Necro 27 Estado de la terapia Paciente de enferma De ver por eso No estado Si no lucido Ah, pues es el mismo No, no Resen estado Rainbow Yo voy a jugar Al rato Vamos a jugar Fornite Para bajar el miedo Para poder dormir Así que Ustedes digan Yo voy a jugar un ratito aquí Este Y pues ya Ustedes si quieren Pues pueden ver mis reacciones Todas feas Este Mientras Tengo que Jugamos Al rato Para bajar el miedo Es como cuando Es lo que les digo Como cuando Una película de terror Así chida Tengo que entrar por allá Y Seguro va a haber algo ahí Porque Pues tengo que ir allá Este Ay, ¿qué es esto? Hay una silla de ruedas No me hagas esto Andrés me dijo Que me va a decir Por dónde Y se fue Cuando ves una película De terror Y luego te pones A ver una película De De Disney No sé Yo la aplico Ay, ¿qué es eso? Hay una persona allí Ay, no ¿Quién eres? Bro ¿Te ayudo con algo? Mira, ahí están los pelones Creo que Este pelón fue el que me aventó Pero ya gordo Y este otro pelón No sé Porque pues ya estaba gordito ¿No? Pobre vato No sé Qué le pasó Después de morir Y este otro peloncillo Pues nada Fue el creo que El que me agarró del piso Y me dijo que Que pues ¿Qué onda? La lógica Me dice Que huya A ver ¿Aquí qué hay? ¿No? ¿No? ¿Nada? Bueno Mira, aquí está la puerta Tan lejos Y tan cerca Un buque Corre, corre, corre Corre, corre Corre Ahí bajaré Subiré Oh, qué pedo Cafetería Cuarto eléctrico Y cuarto de seguridad No, espérate ¿Cómo me regreso? The forest Lo voy a apuntar Me va muy oscura Ahorita, ¿no? Porque Ay, qué pedo ¿Por qué me está en oscura? Ay, no Mira que están Tras los pelones Y estos señores Que yo creo No he gritado Solo he brincado Y que Ay, no sé No sé Ya se me bajó La comida No No me digan que corra Hay mucha sangre aquí Y esta Si no grito ¿Qué? ¿Qué me hace? Si no grito Ay, se van a parar No se paren Ustedes están muertos Por favor Qué asco Ay, no ¿Qué me cerró la puerta? ¿Qué les pasa? Qué groseros Ay, no Y seguro Fue el bato Desde que estaba afuera ¿Qué hay alguien en el baño? Y luego hay mosca O sea Sí está fresco Pero no tan fresco ¿Y yo por qué estoy aquí? O sea Vine segunda reportero ¿Y qué hago aquí? No entiendo También aquí me abrió una puerta Qué miedo A ver A ver, esperen Ya listo He vuelto Con el mismo miedo Miedo de Miedo de morir ¿Alguno de ustedes No tienen miedo De morir? Yo sí Uno o dos Freddy va por ti Ay, ya sé ¿Alguien hay espíritu? Sí Me voy a quedar mucho miedo Porque si no me muestra Se llama Algo así como Algo así como Minecraft Y cuando salen Esas cosas verdes Qué miedo Ay, me da mucho miedo Algo así tranquilo Oh my god Ay, no No, me va a salir algo Yo vi unas patas Allá atrás A ver Es que hay mucha sangre Yo no quiero abrir eso Ay, no me voy a Díganme si me veo muy oscura Creo que se me veo muy oscura Pero bueno Hay un brazo Con una cabeza Qué asco ¿Por qué me puse a jugar esto? ¿Recuerdan bien? No No quiero abrirlo Estoy bien fuerte Yo, qué asco Me voy Esposo Es witness ¿Me recuerdan? Es como Como ser sabio O algo así Ay, aquí se escuchan ruidos Y atrás está un señor Sentado en una silla de ruedas Pero Ya sé O sea, está dando portazos No tiene Ay, no Aquí está el cuarto de seguridad Pero había un vato por allá Ay, no ¿Y por dónde se metió? Ah, necesito una llave Y hay un vato ahí tirado ¿No puedo romperla? ¿El vidrio o qué? Está blindado No, nada Lo voy haciendo Ya no te puedes abrir ¿No me quieren por allá? Mi esposo Ole Lo malo es que de aquí no me puedo cambiar de pantalla Saludos a Oscar Campos Saludos a toda la banda Hay mucha música de miedo Así que esperemos Eso sea una buena señal De que ahorita no me van a espantar tanto Resulta que ya sé No tan fuerte No era tan fuerte como para romper un vidrio Pero sí para cerrar toda portazos Que grosero Solo es una persona grosera No es fuerte Ok, a ver Falta recibir informe completo No necesito que la corrupción Morca Tome medias Medias El potencial de donde empieces El proyecto Warwriter Sigue siendo asombrosamente Cuatro bajas Contienen ambigüedades Suficientes Para la imposibilidad De adaptar Cualquier litigio No sé leer Siempre y cuando Las pruebas Están adecuadamente Proyecto Sigue siendo una inicia Primero se han acabado De que ahora Más bajas Ah Mira Sin embargo El interés del gobierno Y de las familias Para los pacientes Es tan bajo Que las posibilidades De que se produzcan Adacciones legales Son sumamente remotas A medida que la terapia Del motor morfológico Se aproxima A los modelos de producción La violencia entre pacientes Va en aumento Pero las restricciones físicas Y químicas Han demostrado Sería bastante efectivas Para garantizar Un control Y un beneficio Continuo Atentamente Helen Te odio Helen No me pongan Esa música Y luego Todos los teléfonos Descolgados ¿Qué es esto? O sea No hay señal O sea No hay señal ¿Qué? ¿Qué quieren? A ver Le ocupo una llave Y no la he encontrado Le ocupo una llave Me voy a echar La chimenea Para que me salga Algo de allí No se ve nada ¿Tú quién eres? Tú eres el tarjero Ay es bien tarde Ve O sea Y ahí cuando La manecilla grande Estaba en el 3 Y luego ¿Son mis pisadas? ¿O qué pedo? Sí, no Son mis pisadas Espero que sí Parece que sí Son mis pisadas O me voy derecho Donde estaba el otro mono O me voy para dónde Esta puerta ¿Será la de acá? Sí, no De otra manera No No hay lógica ¿Qué dicen? ¿Para dónde voy? Digo derecho Por donde se fue El tal vato ¿Me voy por el camino Donde está el incapacitado? ¿O me voy para abajo? Porque para arriba Al parecer no puedo Creo que no se podía No, no se puede Para afuera Obviamente Yo quisiera irme para afuera Pero no se puede Lo siento señor No puedo irme para allá Casual Ay wey A ver Otra vez No Que ya no Que nada más Era uno Y vámonos Bueno Ya viste Que el incapacitado No quiso Para abajo O para allá No quise abrir Muy discapacitado Que está cómodo Dice Ay no Es que Para allá Había un viejo ahí Y no estaba sabroso Como dice el meme Viejo sabroso Mira Para acá abajo Hay un embarradero Y acaban de tirar Un vato Ay no Y luego se Ay Están despreciando agua No hay nada peor que eso Son malos de verdad No poder bañar Pues ya no me ve Nada No se ve nada Que para acá Tampoco se puede No Querebrista A ver Puedo electrocutar El agua es vida Si pero no cuando Estás cerca De una planta Generadora De luz Te puedes Morir Al ver Pues al parecer No puedo hacer Nada Muy mal Muy mal Muy mal Por la gente Que está tirando el agua Cerca Que pero No puedo brincar Para cerrarla O algo No va a dar Por ahora no Al parecer Nada más hay un camino Y eso No me gusta Y esa cámara Me está grabando Ya sé Pues vamos Otro día Ahí será después Ay no ¿Por qué son así? O sea ¿Por qué? ¿Por qué me dan opciones? Si nada más puedo tomar una Me tengo que acercar más Para verme un poco más Creo que aquí tengo Un aro de luz Pero da muy poquita luz Me veo brillosa Ay no Ay Sí mejor Tenemos una película De ¿Qué pedo? Está toda hora De todos modos Bueno Sí intento A ver El de amnestia El de amnestia Lo íbamos a descargar Y de hecho Si estaba ahorita Así como que ¿Por qué entré aquí? ¿Por qué no? Mejor jugué amnestia Solo nos dan falsos sentidos Ya sé Te hacen creer Que tienes el poder De entrar No elegimos esto Sí ¿Por dónde conseguiré La llave? A ver Vamos a intentar Buscar otra vez Por acá Pues que Andrés Te lo aventó En cuatro horas Yo creo Encontré la llave Más rápido que yo No que yo Que ando acá pajareando ¿Ves? Él piensa Igual que Sí O sea Que le No tenemos Elección real Vamos a ver Si se puede Mover esto Puede aparecer No puedo interactuar Con esto Golpealo ¿Por qué no lo golpeas? Que no tienes puños Ah Pero para aventar las cosas Sí estás bien bueno Y Sanders se fue Le dio miedo Miedoso Miedoso el Sanders Ay ¿Dónde tendré este vato? A ver Ve cómo está Sonuca Órale A ver Me agacho Esquivo 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 ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Alguien es Miedoso de ustedes? O sea Que de verdad Digas O sea Puedo ver Casi cualquier Película de terror Y si me asusto Yo casi no Por eso es como que digo Les digo que No O sea Yo sí esperaba Poder asustarme Neta Con Con el juego Y pues sí Lo está logrando Y eso me Me está gustando Estoy bien mazuquita ¿Verdad? Creo que tengo que Meterme con este vato ¿Verdad? A ver No vayas a brincar Vato ¿Cuál sabiduría? ¿Sabiduría de qué? Ok No va a aparecer No, pues abri No tendrá aquí la llave Pues no aparece A ver Vamos a traerse Dejar compa Con sus clases de yoga Ya sé Clases de yoga Pobrecito Mira, todos tienen Clases de yoga Al parecer Porque Postura Como dicen En ¿Cómo se va? En Tierra de Oso Saludo al sol Ay, Dios Hola, yo sé Le ha gustado el directo ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Qué tal tu día? Nosotros Aquí Jugándole Al Burgos Al Burgos Que No queremos Ser mal hablados Pues parece que no puedo interactuar con nada Y esa cosa Está ahí colgando Y pendulando Y no me gusta Y siguen los conductos Pero creo que no puedo subir a nada Parece que no Siguen sin encontrar una llave No me puedo meter por ningún lado No veo otra puerta Si alguien sabe Si alguien sabe qué hacer Hola ¿Qué tal me va? Estoy buscando la llave Sí, sí O O Para dónde ir No puedo saquear a estos O algo así como de Te va todo ¿Tienes alguna llave? O sea Vean las telpas Y aquí no veo nada Vean la puerta derecha Pues ya fui a la que está Discapacitado Y no quería abrir O ya me va a dejar abrir Ah no Pues la derecha Es que no Yo no sé diferenciar la izquierda de derecha Ahí Perdónenme Donde están las compus Así sí me guío O sea Estoy de arquitectura Pero no sé diferenciar la izquierda de la derecha Ahí me encargo Pues si viene por acá O sea Estaba aquí Por donde me caí Ah A ver Ya por aquí no Que ando bien perdida Juego O sea Aquí caí De aquí me aventaron No No sé ¿Qué pise? Ah Pise esto A una tipa No Es lo que estoy buscando La llave electrónica Ah Es por acá Yo creo ¿Quién lo diría? Ay sí Que tenía que entrar al baño ¿Verdad? Ay no ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué tengo que entrar aquí? Ahí está Oh Ah Es una batería Miguel Ángel Le ha gustado el directo Con el guardián muerto Pues vi un Un guardia Ahí voy Pero Saludos Saluditos Era por acá Pues fui O sea Fui al fondo Donde está el de este En seguridad Me fui más adelante Y si hay un guardia muerto No sé Si sea ese Va Tienes que ir Donde está La silla El de la silla De ruedas Pero tienes que rodear Es que Ah mira No había visto esta puerta Utsis Pero me choca tener un falso sistema de elecciones Si es un guardia muerto ¿Si era? No sé Pues creo que sí O sea Bueno No encontré No entré Al cuarto De Seguridad Así es por aquí O sea Aquí está el de la silla de ruedas Que me va a meter un susto Me va a matar Aquí no hay nada importante Hola Miguel Hola Miguel A ver A ver A ver Walkers 32 Estabilizada Seguridad Subtitulado El de la silla de ruedas Durante la entrevista A causa de su automotriz Las restricciones han tenido que modificar para adaptarlas a su nuevo tamaño Hambre, serupciones, cutenes Supongo que ese fue el tipo que me aventó La actividad celular falla de motor bufóférico Yo levanté muy temprano Lo siento Siente que la piel arranca de su frente Permite ver las cosas mejor Pues creo que si es Parece que he tenido alguna experiencia infantil con lagartos Tú Tú Átalas Y Tus ojos parietales Es otro que Ah no Este es otro todavía O sea que hay otro más feo Ay Dios Sus trozos mentales Que sufrimiento de todos Se nena Aparece Prestar retos No Si Suceso Simplemente Aplicación Por la terapia Aparecer Exageración Maníaca Del protocolo De seguridad De mi Te acerco Bien De crecimiento De Ok Ay Otra es la musiquita Me choco ¿Por qué respiras así? ¿Otú? Ok Y un vistazo aquí Y aquí está el vato No el de las sillas de ruedas A ver Espérame un segundo Ten un segundo Ok A ver Aguantenme A ver si También Esto me ayuda A ver Un poco mejor Espérame un segundo Se me ha desordenado Mi cuarto Bueno A ver ¿Qué me dicen? Ahí me dices Frank Si es así Este es el cuarto Original Voy bien Voy bien Pues sí voy bien Pero ¿A costa de qué? Es Outlast El uno No le voy a hablar ¿Y esto es qué? No puedo brincar Para allá Están viéndose En ningún lugar O sea Me van a matar Me lo voy a pasar Por enfrente Me van a ver Me voy a morir Música V Colon La música vote En cualquier S instinctivamente Es si O Cap Tяли T aliment Toda 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 Ay, no, ya se quitó la música Eso no es bueno Están viendo sangre por sangre, ya sé No me veo mucho, ¿verdad? Espérenme, déjenme ver si puedo Espera que pase la música Total, no pasa nada luego de eso Eso yo decía A ver Déjenme ver si puedo Hacerla un poco más No sé por qué Saludos, Cristian Ahí está Sí, no sé, es que estaba bien Pero yo ahorita como oscureció Ahora sí pueden ver mi tiradero Te dicen Pinocho que puedes Ya sabemos todos que aquí en cuanto se quita la música Es porque algo malo va a pasar Y se acaba de quitar la música Así que preparen sus celulares Acá hay otro morido Qué pido Ay, Dios Me va a ganar la mano O voy a volver a llorar Y ahora sí Ya ves Se me notan mucho ¿Qué pedo? También hace yoga ¿De qué te ríes? No Pero sí Ya, ya me voy a parar Sí, bueno Hay dos, tres Lo que se puede Es que sí Es que sí Es que ese reto quedaba bien Pero ya ahorita se empezó a oscurecer Y sí quedó mucho Muy oscuro No, no empiecen con su contadera Por favor, no Ahora tengo que volver No puedo brincar por aquí Me cae mejor ese señor No sé ¿No puede volver la música? No me acuerdo cómo correr Ay, no te muevas, amigo No empieces porque voy No Voy a llorar Si yo era del miedo Va a ser su culpa ¿Y por dónde era? Pues mira, el señor anda muy trancas Ay, ya se movió No se mueva, señor No he gritado No he gritado Pero si brinqué Les dije No voy a gritar Ya grité Pero no fue porque me asustara Fue porque estoy desesperada Pero quiero que me asustara ¿Por qué te burlan de mis gustos? ¿Por qué te burlan de mis gustos? No, todo el mundo se ve que me iba a asustar Mira, ya sabemos que me iba a asustar Así que creo que no cambia nada ¿Te puede decir algo? ¿Quién? ¿Quién me puede decir algo? Así que me iba a llorar de miedo Eso no es Sí, supongo que no es nada O sea, voy empezando ¿Y a alguien que nos ven? Ya necesitaba ¿Me puedo ocultar de quién? ¿De quién me estoy ocultando? Ya vendrán más sustos Ay, Dios Me cae el ojo Estoy llorando Ay, hace rato piqué chile también Ellos mienten ¿Quiénes mienten? Ay, a ver si nomás Me arde el ojo Me empieza a abrir el ojo ¿Y qué empiezo? No, me escondía ¿Dónde está la tequilla? ¿Dónde está? Bueno, me meto Me meto Me meto No, espérense Es que sí, gordo No voy a salir ahorita Están locos No quiero salir No quiero salir No quiero salir Y me queda aquí Lo que resta del juego No quiero salir No quiero salir No quiero salir ¿Qué onda, Iker? Aquí andas viendo como... Como me muero del miedo. Sí, este voto me está checando con las cámaras, claro. Ah, es neta, ya está abierto. Es en serio que ya está abierto. Me voy a electrocutar, o sea, esta gente no entiende. Desperdicien agua. Vean el basurero que tienen. Me van a asustar. Yo no sé qué ando... Yo no sé qué me estoy metiendo. Yo no sé por qué acepté jugar a eso. Mejor le hubiera hecho caso a Kano. Me hubiera puesto a jugar amnesia, que también da miedo. Pero por lo menos, al estar como... Un poquito más viejito, como que yo digo... Como que yo digo, bueno, Resident, ¿no? O quién sabe, a lo mejor hubiera estado igual de un miedo. Por aquí, ¿qué hay? Hola, Iker. Qué pigs. Mira, hay uno aquí. Uy, se escuchan ruidos. No se ve nada. Hay un cuchillo, ¿no lo puedo agarrar? Ah, no es una tabla. ¿Quién me habla? ¿Qué te importa? ¿Cuántas baterías tengo? Ah, ya vi. Está a la mitad. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? A ver, ahí hay un colgado. A ver, ¿y cómo? Ay, no veo nada. ¿Y dónde están las bombas, pues? Acá arriba. Ay, se me acabó la batería. Pero sí tenía un montón de baterías. ¿No se ponen automáticamente? Mi loco, voy a ver. ¿Cómo me regreso si no veo nada? No, no, que viene por acá. Ah, no, pero porque nada más está puesta ahí. Sí, nada más está puesta ahí. ¿Y cómo rompo esto? ¿Estás en el Fortnite? Ahorita vamos. En el reto. A ver. ¿En el vique? Ah, estabas, estabas, estabas o estás en el... A ver. You are here. Caleras. Elevadores. Hay dos cuartos. Ok, más o menos. Exit food. Ok, la de acá está tapada. Pero parece que hay otras dos escaleras acá. Ay, no. Le tengo miedo a la oscuridad y yo jugando a esta. Ok, la de acá está tapada. Ok, la de acá está tapada. Es que vibró. Ya, listo. Cuidado. Ya sé, vibró. Ah, ahí está. Escreí que no se ve. Ok. A ver, por acá. Más vale. Yo no me voy a arriesgar. 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 No veo nada. ¡No, me está matando! ¡Corre! Ya me mató. ¡No, no! ¡Ya me mató! A ver, le voy a recomponerme después. Grito más cuando me están siguiendo. Qué fuerte. A ver, ya, déjame. ¿De dónde me quedo? No, no voy a acabarlo. Ahorita yo creo unos 15 minutos más. O sea, voy a acabarlo por después. Y no voy a ir al Fortnite un ratito. No hace unos 15, 20 minutos más, pero es un hecho que... ¿Qué pedo? ¿Por qué no se ve la visión nocturna? ¿Por qué no se ve la visión? ¡Ahí está! ¡Holis! Cris... Cris Pichip. ¿Brinca? ¿Cómo estás, Cris Pichip? ¡Qué milagro! ¡Hola! Francisco Rodríguez, le ha gustado el directo Saludos, Francisco ¿Sí le? No, no le voy a poner Ok ¿Me iré? No me iré Voy a quitar otra batería ¿Ya se escuchan ruidos? Corre, corre, corre Agachate, agachate, agachate Esto oscuro Prende las luces Pues sí, es lo que estoy intentando hacer Pero me están siguiendo también ¿De dónde me escondo aquí? ¿De dónde me escondo eso? Intento prender los generadores para Para Prender las luces Pero Me está agachando un señor ¿Saldré? No saldré Ahora vamos a salir A intentar cerrar la puerta Uy, cierra la puerta ¿Estás más nervioso que yo? Si te creo Ay, Dios ¡Cachate! 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 ¡No! ¡Esperate! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Corre! ¡Corre! ¡Párate! ¡Párate, mamá! ¿Cómo me regresaba? ¿Cómo me regresaba? ¡ nein! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Párate! ¡No me voy a scared tiempo! Ay, ¿por dónde era otra vez? No, doy ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? ¡No! Déjame salir Déjame salir Déjame salir Bien trancas yo Pues no se ve Pero también es que estaba el gordo Me da miedo ¿Me sigues en serio? ¿Y por qué no lo veo? Y eso que no salió el chancho Ya me está me olvidando ese chancho ¿Y hay manera de curarme o algo? La gorda sale después ¡Ay Dios! ¡Ah! El gordo es el chancho ¿Soy yo o quién es? Son mis pasos Me curo con alma ¡Ay grosero! No, no lo iba a hacer A todos modos Ya acabé mis clases Ya, ahorita jugamos Fortnite Esperando que no me maten Porque cae un vato Que me quiere matar Ahorita jugamos Fortnite Dame chance Unos 15 minutos más Te banearon por Andar diciendo que Al 10 y 4 ¿Y luego dónde o qué? ¿Ya volvió a apagar la luz o qué? ¿O qué? ¿Ya volvió a apagar la luz o qué? Sí, yo sé que es al 10 y 4 Así que no te preocupes No lo haría Volví a apagar los generadores O sea, las bombas Escucha, escucha, escucha No, sí, quedan prendidos Cuidado por dos Ay, Dios ¿Y a qué hora salgo? ¿Qué pedo? Es que es que me chas cerca Salgo o no salgo ¿Qué dicen? ¿Salgo o no salgo? El mar Empecé a seguir la página Salgo o no salgo YOLO Pues voy Ay, Dios Ni veo No era buena idea No era buena idea Adiós No te preocupes Arrepentemos que podamos conmigo Me va a encontrar Tienes que ir igual Te va a ver Pero tienes que correr Y ocultarte Ocultate Y si pasas Sin que te vean Uy, eso es difícil Estoy muy mala jugando A las escuelas Si me voy agachada Me ve Sí, ¿verdad? Tienes que ir Ay no se ve nada Ok aquí me puedo pintar Ok hay otra batería Aquí hay otra puerta Aquí me voy a ocultar Y donde está otro generador Pero cerró las puertas de radio también me vio O sea bueno me ve menos fácil supongo Entró igual me vio Ay dios Y aparte es un ruido ¿Qué pedo? Y no veo dónde está el otro generador Yo estaba enfrente No te rías Qué grosero Ah sí fantasmas Yo que no les creía Ya valió Los odio Los odio Ay dios Tienes que sigilosa Pero hace un buen de ruido cuando abren las puertas ¿Y dónde está el otro generador? Nadie me dice eso A ver Ay sí sí Ay sí sí Ay no sí O es por acá Ah sí es por acá A ver si no es un generador No verdad No hombre ahora te va a molestar más Ay ya sé Ay qué cosas raras Ay Otra batería Ya Entra la cama Espérame Es que aquí no se ve nada Nada No me van a van a van Ay 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 Creo que era por acá Porque dice el Yurú Vamos 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 De batería Está bien Eso es muy bueno Para mí Y tengo que regresar Me puedo esconder ahí Ay qué fuerte Qué fuerte Ay no quiero Pero no quiero salir No estoy cómoda Ya escuché cerca ¿Verdad? No voy a esperar Sí está bien Media hora después Media hora después ¿De qué? De que Ah que llega Media hora después Sí ya sé Ni entera Me he ido al cielo ¿Ves? Una prece de Dios Canal cristiano Forever Ay Dios Y luego Y luego Llego y prendo Esa cosa Ahí en medio De todo Ay qué fuerte Un resto Un resto de anivo Va Después Un resto de anivo ¿Cuál quieren? Es más Voy a hacer una encuesta En Instagram Para que vayan Juegan Y descargo Uno Voy a ver Cuáles están disponibles Para jugar Y juego No es cierto No estoy escondida Me acabo de volver a esconder Porque vine a prender Ya al fin El eléctrico Y ya me esconde otra vez Porque ahí viene Que no escucharon Que quieren Que acaso me muera Uy 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 No se ve nada Sí Así que síganme En Instagram Ahorita igual Les pongo ahí Como aparezco Por si no Me siguen ya Si no También el de Gaming Girls TV Ahí también publico Y tienes que correr Si te veo Uy 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 ¿Dónde me escondo aquí? ¿Dónde me escondo aquí? ¿Dónde me escondo aquí? Uy 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 ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por qué? ¡Corre chingada! Ah Hay una cosa Hay una cosa ¡Chingada! Ah Ya me voy a morir No Ya me voy a morir ¡Chingada! Ah No me siguen Y tengo que prender Los generadores Valió que sí A ver, el último intento Si no, lo voy a dejar guardado Le seguimos a la siguiente Y ahorita voy a ir a Fortnite Porque también tenemos que jugar fuerte Si no, no vamos a dormir bien Vamos a tener pesadilla F, sí, valió Me trabé, sí Estaba en una mesita y no me acordaba No me acordaba de esa mesita Ay, no, me faltó la La, 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 la Y luego sí me trabé Y ya no quise esa cosa A ver si estoy aquí Bueno, ya más o menos Vamos bien, ya, ya al menos Donde está cada cosa ¿Qué te importa? Y también voy bien en ese orden Porque, o sea, de aquí Poco rápido para allá Yo digo Vámonos, vámonos, vámonos Uy, uy, uy Oh, ya salió, creo Ya salió, ya salió Vamos, no Agachaste Se escucha No sé si es sigilosa Otro pantalma Otro pantalma No, 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 no No lo veo Y no lo oigo Es que tengo un ruedazo Este vato A ver Aquí tengo que abrir todo más Porque había una pilita Ahí está No lo veo No se oye Acá también hay otra batería Así que tengo que entrar A ver, aquí ¿Dónde me escondo? Primera Más que nada A ver, creo que aquí Me puedo esconder Ah, sí, sí puedo Ah, era ahí Vaya Que ahora me doy cuenta ¿Ve acá hay otra? No, no sé Ay, Dios Y luego grita O sea, oigan eso Eso Vato No hay fuego Esperen Dame chance Dame chance Dame chance Y llega atrás de mí, ¿no? ¿Puedo ocultar mientras? ¿Se escucha, no? Sí, se escucha Ay, Dios Qué nervios Bueno, ya aprendí los tres Vamos progresando El link de... Ay, sí Ay, lo voy a cambiar Ahorita lo cambio Este, si no Sigan Gaming Girls TV En Instagram Así busquenlo nada más Gaming Girls TV Así como aquí el nombre Me dio el cielo Este Y de ahí De los O sea, lo que diga la página Ahí estamos Sue Y esto y yo Creo que somos los únicos Dos que siguen la página Así que Que de todos modos Siempre publico doble O sea, publico en mi perfil Y publico en Gaming Girls TV Pero en el Instagram Es en donde publicamos las dos Entonces pues ya Si quieren hablar como que más directamente conmigo Pues se puede ir por Instagram Este, igual si no Ah, también tenemos TikTok TikTok, Instagram Obviamente pues las encuestas Yo las subo por Instagram O en dado caso Pues algo me fue por aquí Y... Y así Pero si sigan También en YouTube En todos lados Por favor Ay no Voy a hacer Pues como que ya se fue ¿No? Sí Sí Es que creo que se movió Ay Se movió Sí, tenemos Todas las redes sociales En todas estamos Pero pues tenemos como unas dedicadas Para nosotras Y unas donde estamos todos ¿Qué tienes? ¿Es para convivir? ¿No te gusta convivir? No hay que convivir pues Si no quieren Yo tampoco estaba acostumbrada A tanta red social Pero ya Ahorita Antes no me hice un Facebook De página También para mí Pero Ya pensé Pero yo dije No, por Instagram está bien Yo uso mucho Instagram Mucho más que cualquier otra red Y que tengo que no me gusta tanto Pero aún así pues intento Pues más que nada Para tener mayor alcance Porque pues yo también espero Me gusta esto Y también quiero compartir más Me gusta hablar con la gente Entonces pues Por ahí nada más Tengo el TikTok ¿Tienes antisocial? Pues no creas Realmente no me gusta salir mucho Pero me gusta platicar O sea, soy bien platicona No Sí me canso mucho de salir Me cansa mucho Ahorita Salí nada más por verdura Ya me cansé No, y también por las clases Me cansa mucho A ver, pues sí hay que salir Que sea Lo que Jesús quiera Pues no se ve Vamos a correr Corre Corre, 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 corre Otra vez Vine por acá Corre, corre Vamos a ¿Por qué? ¿Por qué no se va? ¿No se va? Yo nada más quiero Ya acabar esta parte ¿Ya? ¿Qué tan sigilosa debo ser? O sea, me tengo que ir ¿Qué me recomiendan irme Así como agachada? ¿O qué? A veces me gusta salir sobre Alpinismo, neta Siempre quería practicar alpinismo Se ve chido De hecho me gusta mucho Nunca he ido Pero siempre he como querido ir a A A esos A esos muros de escalada Algunas fueron chiquito Hace Pero sí O sea, estaba tan chiquito Que ni siquiera tenía arnís O sea Y tenía colchonetes Tengo que salir sin Sin miedo y correr Sí, verdad Si corro hasta afuera O sea, hasta el segundo piso Ya no sube al parecer Perdón Ay, no Qué fuerte Yo estoy sudando De los nervios Yeah O sea que tengo que salir Hasta afuera Y atravesar Todos los obstáculos De la vida Y es que en parte Ve, grita ¿Qué le pasa a este vato? Ay, estaba la pilita Espérate, espérate A los cupos No les hacen correr Ya sé Ah, para eso sí corro ¿Verdad? Los pupos Ya ni me acordaba Ay, no Malditos pupos Los odio Ay, ay, ay Auxilio Ay, mírate, mírate Corre, corre Corre Yo Que me atrapó Corre, corre, corre No me puedo ocultar ya Ocultate, ocultate No Estoy oculta No me ves Ya me mató Corre Ay, no No me ha matado Me ha matado No me ha matado Corre, baboso Corre, baboso Corre, corre, baboso No me ha matado Corre, baboso Corre 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 Corre, corre, corre Ay, aquí no sé dónde eres Ay, ay, ay Ay, es iré por acá No, ay, es iré por acá Por acá, por acá Por acá, por acá Por acá, por acá No, no, no No Ay, no, no Ay, no, no ¿Me dejó de seguir? ¿O es puro pedo mío? No, mejor me voy a ir arriba No voy a ir a ver A ver, sí, sí, a ver si no Es por aquí Corre, baboso Tienes que hacer parkour Sí, ya vi Ya vi que tengo que hacer parkour Este vato hace parkour por todos lados Desde que entró Desde que entró Tuve que entrar por una ventana Ay, no Se escuchan pasos No son los míos Me voy a ocultar un poco No vaya a ser Es que escuché pasos No sé si sea el vato Que se asomó Y se regresó Ay, Dios Mi cabeza Llevo dos horas En los últimos 20 minutos Ah, por si hay tus saludos, Isaac Se te van a acabar las pilas ¿Me perdonas, Julio? Hola, Bima Qué milagro Escuchan los ruidos No hay nada De esta imaginación Espero que quede No voy a hacer caso Pero es que escuché unos pasos Cuando estaba acá Ya hubo pasos Ay, Dios Tengo que bajar Y prender esa cosa Todavía Esos sí son mis pasos Ay, qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Ah, pero aquí anda Aquí anda la niña Queriendo jugar Outlast ¿Por qué? Porque no le dan miedo Las pelis de terror ¿Qué pedo? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué se escucha? ¿Por qué se escucha? Esa música Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Quería saber Ya sé ¿Quién me tiene aquí? ¿Nadie? No voy a dormir Voy a soñar que me persiguen Tengo que poder Corre Estaba enfrente de mí No podía hacer nada No, no, Outlast Ay, Dios ¿Será prudente? ¿Será prudente ir ahora? Veo sombras Y no son las mías Es que no veo nada O sea, me dicen que se me van a pagar Las pilas Pero Hola, Luis Pero es que no se ve nada Gracias, gracias Sí, soy Soy la chica Que les juega al Fortnite Pero que ahorita Se está Haciendo pipí del miedo No se ve Pues vamos Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Uy, uy, uy Vámonos Ya prendieron las luces Así que Ay, uy, uy Venga, venga Pero acá no se ve O sea, hello A ver qué me va a aparecer afuera No quiero ver Sí puedes dormir No, por eso Vamos a jugar Fortnite En unos minutos Así que Si quieren jugar Fortnite Conéctense de una vez Espérenme en el lobby Ya voy para allá Yo nada más Tengo miedo O sea, tengo Oh No, no miedo Saben Tengo nervios Estoy Tengo ansiedad O sea, tengo Tanto ansiedad Y yo jugando a esto ¿Quién me tiene aquí? Nadie A ver Uy, no ¿Quién me agarró? ¿Quién eres? Así que me pude haber ido ¿Quién eres? Vas a ser un feo ¿Qué? Das miedo Cada quien es guapo de su manera Pero Das miedo, mijo Se viene lo bueno Pero lo vamos a dejar Para después O sea, que es una secta O sea No dejaron de mirar a la gente Porque es una secta Bueno, al menos ya pude Prender Las luces Encontré al fin La bendita llave eléctrica Que estaba Que me agarró el mugrebato El de la silla de ruedas Que yo tenía Toda una Mala espina Vean dónde estoy Vean dónde estoy Oh, qué fuerte No, bien pálida Hoy no Bien roja De la cara Que restimpis Recuerda que solo se añadieron Antes de ruedas Cuando la videocamera Estación se parece Ok Vamos a grabar Vamos a quitar esto ¿Qué se escribió? Pues O sea Pues nada más Tengo que grabar Y ya me voy Bueno chicos Me voy al El juego es corto A ver en qué tiempo lo termina Sí Miren, ahorita llevamos Una hora 45 minutos más o menos De directo Ey, de directo Entonces Vamos a pararle aquí Porque si no aquí me hallan Y también este Pues quiero jugar Fortnite un ratito Porque no puedo jugar en la tarde Supone que mi plan era jugar Fortnite en la tarde Pero no pudimos Porque les digo Tuve pendientes Tuve que hacer tarea Tuve que comer Tuve que hacer mandado Porque no teníamos nada de mandado Este Yo contándoles mi vida Así que Mi plan era jugar Fortnite Y ahorita en la noche Jugar nada más Outlast Y si acaso No sé Una Unos 15 minutos de De algo, ¿no? De algo diferente Para no dormir Pero Así que ahorita Me voy a pasar a Fortnite Quien quiera Pues si quieres Puede unir Sí me dijeron que En unas 4 horas Se lo pasaron Alguien Este Andrés Este Así que ¿Qué dice? The clear The street A ver No voy a grabar eso Este Así que ahorita Pues voy a jugar Fortnite Porque también no voy a dormir Entonces Si quieren pasarse a Fortnite Pues jugamos Ya saben Ahorita igual les digo Mi user Mi user también es como Aparezco En TikTok Instagram Y Pues en Epic Games Así que Denme chancita ¿Por qué ¿Por qué El stream De esta noche? Porque Jugamos a Outlast Y es para que No te mas miedo Ahorita voy a salir al baño Y me voy a morir Entonces Este Ah les digo Voy a Hacer una pausa Para pasarme al Fortnite Y Ah y también por eso O sea también quiero jugar Fortnite con todos Bien por eso Iba a jugar más temprano Pero les digo No alcance Ya no No tuve chance O sea tarea Y mi casa No puede ser Pues sí Mis pendientes Y les digo Aparte como su Ahorita no sales de tu cuate Ya sé No quiero salir Este Porque haz de cuenta Que para pasar al baño Está como un paquete Entonces Es Muy dañido No es cierto No También se pone Que Iban a streamear Pero creo que Y también tuvimos unas fallas técnicas También se nos fue La señal un rato Yo sí dije en la tarde Así como de Qué bueno Que no hice stream ahorita Porque la neta Este Se me hubiera ido el internet O sea se nos fue un ratillo Y dije Ay Dios Gracias Al cielo Este Algo me dijo Las señales divinas Que Que no streamear ahorita Y pues te digo Tenía pendientes Entonces ya Lo bueno es que acabé Así que por eso Ahorita tenemos Tiempo Pero déjenme Me paso Al Al Fortnite Y pues ahorita vuelvo De menos minutos